Hola, soy Lidia García Herrero y este es un vídeo para la asignatura de medios y recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la primera infancia, de la carrera de educación infantil. En él, realizaré un análisis, una reflexión y unas pequeñas propuestas de mejora de un juego infantil online llamado Casitas, el cual consiste en colocar a cada animal en su hábitat correspondiente. Me basaré en las principales características de cualquier programa infantil, las cuales hacen referencia a aspectos tan relevantes como los siguientes que se ven en pantalla. 1. La guía didáctica. El juego no incluye ni guía didáctica ni ficha técnica donde se incluyan orientaciones para educadores y padres, indicando para qué sirve el juego, cómo usarlo o alguna reflexión. Tan solo cuenta con una frase resumen del funcionamiento y solo de manera escrita. Como mejora, podría adjuntarse una guía didáctica en la parte de abajo del juego, por ejemplo. 2. Los destinatarios. El juego únicamente indica que es infantil, pero sin concretar ningún año. Estaría bien especificar la edad recomendada, ya que hay bastantes diferencias en cuanto al nivel cognitivo y las habilidades. Aún así, sí considero que es un juego destinado a los más pequeños, sobre todo por la dificultad y temática, lo que no está suficientemente adaptado. Esto lo desarrollaré a continuación. 3. Las capacidades psicomotoras. El programa no acaba de adaptarse. Los animales y sus hábitats tienen un tamaño grande, pero el cursor no, cosa que no facilita al niño el hecho de poder arrastrar elementos. Una posible propuesta de mejora sería, además de agrandar el cursor, sustituir la técnica del arrastre, más compleja para los pequeños, por la de clicar el animal y su hábitat. 4. El menú y la barra de botones. Ausencia de iconos. Solo aparece una palabra o frase, por lo que no son claros ni intuitivos. Dificultan al niño su comprensión, y sobre todo si no sabe leer. Tampoco son grandes ni separados, pero al menos sí se mantienen en la misma ubicación. La propuesta sería la integración de iconos representativos, grandes y distanciados entre ellos. 5. La complejidad cognitiva de las tareas. Es similar en cada una de las pantallas. No hay un despase de dificultad. Los animales y lugares han sido colocados indistintamente. Por ejemplo, el oso aparece antes que animales más conocidos como el perro, pez o gato. Los niveles podrían organizarse según el grado de dificultad, para que haya una progresión y evolución a medida que el niño juega. 6. Las instrucciones e indicaciones. Son claras y directas, pero poco desarrolladas. Solo una frase. Además, no son verbales, solo están escritas. Aspecto que puede suponer un obstáculo para el niño según su momento evolutivo. Una buena idea sería poner un altavoz con las instrucciones. 7. Los errores. El tratamiento que se hace de los fallos es bastante discreto. No te permite poner al animal en un lugar incorrecto. No frustra al niño con sonidos estridentes, gritos o palabras como ¡no! Una idea que propongo sería clarificar el mensaje, dotarlo de un significado más positivo y que invita a intentarlo de nuevo. Por ejemplo, ¡uy! Vuelve a intentarlo, casi lo consigues. Finalmente, dejo el último apartado para las referencias. Muchas gracias. 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 Gracias.